Los dos hombres de apellido Sandí Jiménez, de 33 años de edad, y Jeffress Muñoz, de 25 años de edad, irán tres meses a prisión preventiva. Ambos figuran como sospechosos de cometer un delito de robo agravado en modalidad de asalto a la sucursal de Copialianza, ubicada en Pejiballe de Pérez Celedón. La medida cautelar fue acogida por el Juzgado Penal del Cantón este domingo tras una solicitud de la Fiscalía. Y es que la rápida acción de los diferentes cuerpos policiales permitieron la detención de estas personas, desde que se informó del hecho el pasado viernes en la mañana. Y nuevamente es el accionar de la policía con el Ministerio Público que logra la detención de estas personas. El juzgado penal analizó los presupuestos, la gravedad del hecho cometido, el peligro de fuga, todos esos elementos determinaron que el juez decidiera decretar tres meses de prisión preventiva contra, el primero es Wilber Sandí Jiménez y el otro sujeto que son los más fuertemente vinculados es Ariel Jeffress Muñoz. Y ellos a partir de ese momento quedaron detenidos a la orden de la unidad de misión, ¿verdad?, por parte del juez, para efectos de que descuenten prisión preventiva. ¿Y en el caso de los otros dos sospechosos? Los otros dos sospechosos no los hemos desvinculado del todo, estamos manejando algunos elementos de prueba que nos van a esclarecer si participaron de manera directa o fueron cómplices, estamos viendo esas modalidades, pero los dos de los más importantes ya se encuentran detenidos. Dentro de la misma causa, esta Fiscalía investiga a dos hombres de apellido Solano Jiménez y Mora Jiménez. A ambos se les tomó la declaración indagatoria y tras corroborarse que cuentan con todos los arraigos procesales, de momento no se requirieron medidas cautelares en su contra, sin embargo permanecen apegados al proceso. Los hechos ocurrieron el viernes anteriores en horas de la mañana, cuando en apariencia tres sujetos habían llegado a la sucursal y presuntamente utilizaron un arma de juego para amenazar a los clientes y a los funcionarios. Según la prueba recabada, esas personas tomaron el dinero que se encontraba en las cajas y en la bóveda y huyeron del lugar. Posteriormente fueron detenidos por oficiales de la Fuerza Pública. Tras su captura se logró decomisar 43 millones de colones y otra evidencia importante para el desarrollo de la causa. La Fiscalía Junta de Pérez Celedón, muy complacida por toda la labor de investigación y la coordinación que se logró con las policías para dar el traste con la detención de personas involucradas con este robo muy sonado en la zona de Pejiballe de Pérez Celedón, de la agencia de Copia Alianza, el día 3 de julio en horas de la mañana, aproximadamente como a las 9 de la mañana fue el reporte oficial. Se dieron todas las pesquisas y esa raíz de ayuda de los vecinos, comunicación constante sobre cuáles fueron los vehículos, cuáles fueron los movimientos, se lograron detener en principio a 4 personas, las cuales están sometidas al proceso. Lo que sucedió es que durante la investigación existieron mayores elementos para involucrar a dos de los imputados. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque a uno se le encuentra el dinero y a otro se le encuentran gran cantidad de recibos y coincide precisamente en muchos de los aspectos con las personas que fueron descritas realizaron los asaltos. Ahora bien, ¿qué sucedió con esto? Bueno, indiscutiblemente fue lo que nos permitió armar toda la petición que se le hizo a juzgado penal de prisión preventiva y en ese sentido importante porque se recuperó 43 millones de colones, que es una cantidad bastante significativa y que en principio se dice fue la cantidad que se sustrajo a la agencia Copia Alianza, ellos están todavía terminando de establecer algunos elementos para verlo y cuantificar cuánto fue todo el monto total, pero sí muy satisfechos porque se detuvo a personas que tenemos vinculadas al proceso y se recuperó el dinero que también es importante, se recuperaron algunos otros objetos porque no solamente es el robo de Copia Alianza, sino estamos investigando el robo que se le hizo a personas que estaban dentro de la agencia, tanto empleados como usuarios que se les llevaron los teléfonos celulares y dinero en efectivo. Asimismo, se contó con el apoyo a los vecinos quienes informaron sobre la huida y hacia dónde se desplazaban. Bueno, aquí es importante la coordinación, porque aquí avisaron al 911, que obviamente está ligado con fuerza pública, implicó un desplazamiento, ya hay unidades de fuerza pública cerca del lugar, es decir, en el sector de Pejiballe, e igualmente avisan al OIJ que inmediatamente se movilizan en las pesquisas. Eso es muy importante porque es una función operacional que realiza la policía. Entonces ellos se comunican para efectos de coordinar, cerrar todos los lugares de salida, hacer los rastreos o lo que llaman policialmente el peinado policial, de las áreas de confluencia donde se dieron los hechos y también aquí es muy importante el seguimiento que le hicieron los vecinos, en el sentido, no que los persiguieron, sino que cómo los ven, por dónde es que huyen, cuál es el sector, quiénes eran, en qué vehículos andaban, todos esos elementos al final son muy importantes para efectos de la investigación en esta primera etapa. Al sospechoso de apellido Sandy Jiménez fue a quien se le decomisó el dinero. Hasta el momento no se han encontrado las armas que se utilizaron en el asalto. Activamente es al imputado Sandy Jiménez al quien se le decomisa el dinero, es el en la huida, cuando lo logran detener en los alrededores de Pejiballe, él llevaba un bolso y en ese bolso llevaba esa cantidad de dinero que al final contabilizó una suma de 43 millones de colones. ¿Se decomisó algún otro artículo, don Elgar, armas o algo así dentro del proceso? No, lo que se decomisó fueron celulares, el dinero, se decomisó también algunas de las pertenencias de las personas usuarias y armas de momento no, del reporte no hay referencia de armas. El dinero ya fue entregado a la cooperativa y se esperaría que en el caso de los dos sospechosos que están en prisión preventiva vayan a juicio en menos de tres meses.